Música Antonio Guzmán rinde protesta como rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas Armando Silva se va de la rectoría dejando en tremenda crisis financiera a la máxima casa de estudios Toman las instalaciones de la legislatura de forma indefinida Acribillan a joven en la colonia Moradores Afirma el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Newton se vuelve huracán en camino hacia Baja California Otro descalabro de Peña, Clinton rechaza su invitación Francia despliega artillería en Irak para la lucha contra Estado Islámico Obama cancela reunión con presidente de Filipinas tras ser fuertemente insultado Esta y más información hoy por Reflector Noticias de México Explorer